¡Nueve! ¡Dispánse! ¡Corre! Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos en el Team Correcaminos. Y hoy venimos a hacer la actividad del Gocha. Vamos a disfrutar aquí al Gocha. Aquí les vamos a dejar la dirección de lo que es, en donde se encuentra el Gocha. Está subiendo lo que es el Costco. Bueno, la gasolinería del Costco. Está muy padre. Vamos a dejar aquí la dirección. Vamos a dejar su Facebook y su Instagram para que igual se puedan comunicar con el señor de aquí. Y la verdad está muy barato. Es $200 pesos por... Creo que son $150 balas. Lo que te da. ¿Veinte? ¿Veinte? ¿Veinte balas? De todos ahí se pueden comunicar con él y le pueden pedir información. Está muy chido. Está muy amplio. Está muy grande, la verdad. Y hay muchos lugares donde te puedes esconder. Y está muy emocionante. Los invitamos a que se vengan a disfrutar aquí. Fine Ball se llama. Fine Ball se llama. Y aquí las vamos a dejar. Entonces, vengas y vamos a disfrutar. Esto es todo, amigos. Vamos a agarrarnos unas guerritas aquí y a pasarla chido. Hoy es dominguito. Y a disfrutar con la familia. ¡Gracias! 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 Eliminación funciona de tal forma. Son dos tiros a la perchera. Solo si revienta la bala, cuentan. Si son dos aquí y cero aquí, reventaron, eliminados. Puede ser uno y uno o dos para la careta y quedan eliminados. Brazos y piernas no cuentan y tiene que reventar la balita en lo que es el área de la armadura. Si no revienta la bala, aunque recibió un balazo, significa que siguen vivos. O sea, nomás les pegó y rebotó. ¿Entendido? Sí. Ok. Quita los tapones de la marcadora y van a tener cinco segundos para correr. ¡Cinco! ¡Puatro! ¡Dres! ¡Uno! 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 Ok. ¿Dónde están? A la izquierda está el Gael No veo a nadie A la izquierda está el Gael Vale, se acabas de recargar Ya le ganamos Ya le ganamos ¡Ey! ¡Alcanza a verlo! ¡Aaah! ¡No seas tramposo! ¡Vas entrando! ¡Ya! 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 ¡Corre, por favor! ¡Carga, pues! ¡Corre! Amigos, ya hemos terminado Se pasé que me dieron la GoPro ¡Sí! ¿Sí? ¡Ah, sí! Ahí se va a ver la bala Amigos, hasta allá falta por salir Está a la bala A ver si se alcanza a ver ahí ¡A ver si se alcanza a ver ahí! ¡A ver si se alcanza a ver ahí! ¡No manches! ¡Ya no tengo eso! ¡Rael, sal! ¡Gracias, te quedas dos sin balas! ¡Vamos, Brian, dale! ¡Te falta uno! ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Brian! ¡Ya no tiene balas! ¡Ya no tiene balas! ¡Ya no tiene balas! ¡Ya se acabaron! A ver, voltea para allá Mira, aquí tienes un razón ¡Me dio Brian! ¡Estos! ¡Un paso! ¡Sí, quítalo! ¡Quítalo seguro! ¡Para la caga el tú! ¿Ya dió uno un paso? ¡Sí! ¿El ya dio a los demás? ¡Un paso! ¡Dos pasos! ¡Son dos contra todos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Todos contra todos! ¡Ocho! ¡Dale al morro! ¡Nueve! ¡Dispante! ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No espantó? ¡Claro! ¡Para eso ves! ¡Adiós! 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 Una recomendación. Es ese árbol. ¡Ajá! Las balas no atraviesan ese árbol. ¡Sí! ¡Corre! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¡Corre! Se le acabaron las balas. ¡Adiós! ¡Seguro! ¡Ok! ¡Ve y descansa un poco! ¡Corre! 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 ¿Tu cabeza acá traje este una! ¡Ah, si! Una bala! Una bala? ¡Si! ¿Traje otra la mitad ahi mismo? ¿Ves que en la alberca te está vestido? Ah, sí, ahí me andaba andando. Me pasó la pintura. Y tres reventados. Mira nomás, blanco. A mí no me han dado ni uno. No le dije... ¡Estoy muy bien campeón! Pues yo sí. Yo me quería bajar. ¿Entonces tú eres el que me estabas cazando? Yo me quería bajar. La paga es blanca, limpia. Es que yo soy crack. Nadie me puede pegar. Ni a mí, ni a ella. Pues dice, ni se mueve. Dice el señor. Están casados y ni se mueven. Ni se mueve. Nunca pierdo. Nunca pierdo yo. Como en la fiesta. Pues esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado nuestro video. Que se les haya pasado súper bien. Y pues, como siempre. Esperen nuevos videos. Esperen nuevas temáticas. Claro que siempre vamos a estar dándoles información. De lo que es nuestro canal. Informarles de Los Cabos. Informarles de las playas. Informarles de todas las actividades que hay aquí en Los Cabos. Solamente síganos. Denle like. Y compartan. Para que toda la gente se entere. Que existimos aquí en Los Cabos. Y que les estamos dando mucha, mucha, mucha información para ustedes. Cuando vengan de vacaciones. Ya tengan todo contemplado. Tengan los precios. Tengan todas las actividades. Y todo lo que van a hacer. Ustedes aquí en Los Cabos. Venganse a disfrutar. Hey amigos. Pues esto ha sido todo. Nos despedimos. Recuerden que yo soy Juanri. Estamos aquí. Los invitamos para que se vengan a disfrutar. El gocha aquí en Los Cabos. Y pues sería todo. Esperemos si les haya gustado nuestro video. Síganos en Facebook. En Instagram. JuanrielCorrecaminos. Y recuerden sean el éxito. Porque yo soy el éxito. Adiós. Adiós. Adiós.